La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes, no a la impunidad. La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes. La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes. La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes. La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes. La justicia echa a andar el juicio en contra de los expresidentes. Entonces, estamos en varios puntos de la ciudad solicitando estas firmas. Si acaso no traen su credencial de elector, la próxima semana continuamos. Pero es muy importante dejar constancia de que queremos que no haya más impunidad, que la corrupción termine. La única forma es enjuiciar a los expresidentes que tanto daño hicieron a nuestro país. Los invitamos a pasar a firmar y se los agradecemos. Sobre una loma pelearon entre las nueve y las once, cuánto pelear, cuánto pelear. De Querétaro salieron con su instinto criminal los realistas de Calleja con rumbo a la capital. Mientras tanto los rebeldes, desde el monte de las cruces, que ni han pensado todos. Bueno, las que están oyendo, si es que las pueden oír, que están en muy bajito volumen, son ruedas de la época de la independencia. Miren, han de saber que en México sí existe una muy buena tradición de lírica narrativa popular. Por ahí un historiador muy importante, Luis González y González, decía que no era una fuente más o menos funcional y viable. Sin embargo, sí lo es. Es decir, el juntar todo este tipo de canciones es bien importante. ¿Qué ha pasado con estas canciones? Bueno, pues que en algunos casos nada más existía la letra, sobre todo porque son desde la época de la independencia. Y por ejemplo, la que escucharon anteriormente, que se llamaba Alga Chupinumilla, ¡Gostilla! Aparece por ahí en un disco que publicó la UNAM en los años setentas. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues la gente que le tocó grabar el disco, le puso música original a las letras que se habían compuesto en la época de la independencia. Entonces, son letras antiguas con música más o menos modernas. Es la canción independentista popular, ¿Quién Alga Chupinumilla?, que interpretaba como chotís y con música compuesta por Ramón Sánchez. Y se hace un elogio a los jefes insurgentes, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Por ahí, se escucha un bajo quinto que se oye muy padre. Ese bajo quinto es interpretado por un compañero que se llama Jesús Peredo, que es un buenazo para tocar el bajo quinto, que es un instrumento que se utiliza en los estados de Morelos, los estados de México y el estado de, ¿cómo se llama?, el estado de Guerrero. La que estamos oyendo ahorita es una canción que se refiere a lo siguiente. Desde el inicio de la guerra de la independencia en 1810, la capital de la UNAM España era el mayor baluarte a conquistar por los insurgentes. Y a mes y medio del inicio de la revuelta libertaria, el cura Hidalgo y sus tropas populares arribaron a Coajimalpa, aquí al poniente de la ciudad, lugar ubicado en el actual perímetro de la Ciudad de México. El episodio es famoso por la histórica duda del así llamado padre de la patria, quien, a pesar de tener la seguridad de su triunfo militar sobre el ejército realista, si se bajaba hacia la Ciudad de México, no optó por seguir su marcha hacia la sede del poder virreinal. Esta es una situación muy interesante, ¿por qué? Porque nadie se explica por qué Hidalgo, teniendo la seguridad del triunfo, no se aventó. Todo parece indicar que tenía miedo de los desmanes que pudieran crear los, como se llama, las tropas insurgentes. Esta canción se llama La Batalla de Aculco, que es precisamente de lo que se trata esta letra, que también en el caso, en este caso, Cruz Mejia Godoy le compuso la música y se narran los pormenores de esta cosa que prolongó la guerra de independencia diez años más, nada menos. Y que fue complicadísimo todo esto. Es una de esas, ¿cómo le llaman ahora? Parte de la psicohistoria. ¿Qué estaba pensando Miguel Hidalgo por el hecho de no aventarse a tomar la capital de la república? Queridos amigos, compañeros, los invitamos a pasar a firmar para que no haya impunidad contra los expresidentes que sean enjuiciados. Lo único que tienes que traer es tu credencial de elector y pasar a firmar. Nos está solicitando el tribunal dos millones de firmas. Lo único que tienes que traer es tu credencial de elector y venir a firmar. Te lo agradecemos. Esta sí suele, ¿verdad? Esta sí suele, ¿verdad? Rema, nenita, rema Y rema y vamos remando Ya los gachupines vienen Y los vamos avanzando Por un cabo doy dos reales Por un sargento, un tostón Por mi general moren, Dios Doy todo mi corazón Y rema, nenita, rema Y rema y vamos remando Ya los gachupines vienen Y los vamos avanzando Y los vamos avanzando Rema, 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 guarecita Rema para San Miguel Ya se arrebentó la realidad Con que otra la laza de ayer Y rema, 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 guarecita Y rema y rema y vamos remando Y rema, rema y rema y vamos remando ¡Suscríbete al canal! Ya los cachuctines vienen y nos vamos avanzando por un cabo de hijos reales, por un sargento, un tostón, por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Bien, esta canción se trata de lo siguiente. El 20 de octubre de 1810, en Charo, Michoacán, Miguel Hidalgo y Costilla comisionó a José María Morelos y Pavón como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como de la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que en ese entonces era parte de la Nueva España. La principal encomienda de Morelos fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España. En la canción de Morelos, que es la que acabamos de escuchar, que data de la época, y esta todo parece indicar que sí tiene música original de la época, se cantan los apegos y la confianza que los insurgentes depositaron en el jefe Morelos. Y aquí se reproduce la versión de que canta el grupo familiar Beanda, que es un grupo de una familia que cantan en el estado de Chihuahuenses. Por ahí va la cuestión, vamos a ir, como les decía, la semana pasada vamos a ir trayendo cada semana unas rolitas, ahí vamos a ir cronológicamente, ahorita vamos en la independencia. Y es muy interesante porque toda la historia de México está en canciones. Y afortunadamente ahora hay muchas que están grabadas, la mayoría. Entonces afortunadamente se pueden escuchar por ahí. Incluso por ahí hicimos un CD, se los vamos a traer a ver a quién le interesa por ahí. Bien, los invitamos a que pasen con su credencial de elector a poner su firma para que se realice el juicio contra los expresidentes corruptos y criminales de México desde Salinas. Creo que el único que no incluye en esa, Cedillo, ¿verdad? Marta, Cedillo no está, ¿verdad? Cedillo no está. Desde Salinas hasta Peña, exceptuando Cedillo. ¿Quién sabe por qué? Porque él es el del Fobaproa. Antonio trae un escrito donde viene todo. A ver, espérame. Les voy a leer la carta que se le va a presentar al tribunal electoral, al tribunal judicial para enjuiciar a los expresidentes. Con estas firmas que se están recabando va esta carta. Licenciado Gilles Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República. Senadora Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Por medio de la presente, ciudadanos del pueblo de México, nos dirigimos a los tres poderes de la nación que ustedes dignamente representan para solicitar que se realicen investigaciones legales por corrupción de acuerdo al artículo 109 de su fracción 2, en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Sevilla Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Solicitamos que se realice una investigación y se finquen responsabilidades por los actos del extitular de la Secretaría de la Seguridad Pública que lastimaron y enlutaron al pueblo de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón y los nexos de todos los expresidentes con Genaro García Luna. Ya que consideremos que en distintas gestiones de gobierno actuaron en contra de lo dispuesto a la constitución política de los estados mexicanos, mexicanos incurriendo en hechos que lastimaron profundamente al pueblo de México sumergiéndolo en dolor, terror, muerte y extrema pobreza, confabulándose con poderes e intereses extranjeros en detrimento de la economía, bienes y servicios de la nación, por lo que solicitamos que se revise la administración pública de cada uno de ellos y sean juzgados por traición a la patria, enriquecimiento inexplicable, genocidio y los delitos que resulten. No, ya lo que siguen son nada más los artículos. Y luego enseguida vienen los artículos en los que está estipulado porque pueden ser enjuiciados, eso no tiene caso. Entonces, estamos juntando las firmas para que se enjuicien a estos traidores a la patria, a todos los expresidentes, que se les investigue. Por ejemplo, cuando Fox inició en su mandato, quedó a deber en el hotel que estaba ahí en fiesta americana porque no tenía para pagar el cuarto donde estuvo haciendo su campaña. Y cuando sale el presidente, sale millonario y con una super hacienda, un centro Fox, Margarita Sagún se hace multimillonaria. Entonces, tienen que ser investigados. Hay pruebas, pero el tribunal, el gobierno federal, Andrés Manuel no quiere ser él el que diga que se les investigue. Entonces, para esto el tribunal pide que sea el pueblo el que lo solicite y para eso se necesitan dos millones de firmas, para lo cual se van a estar recaudando a todo este mes para que se logre y enviarlas y ellos procedan a lo que corresponda. Entonces, es muy importante que si no traen ahorita su IFE o su INE, la próxima semana la traigan o que se lleven una hoja y entre sus vecinos recauden todas las firmas. Yo les explicaría cómo la tienen que llenar. Todas las firmas que puedan. Es muy importante. Ayer se juntaron como 600 firmas en el Zócalo. No es nada para todo lo que necesitamos. Ahorita están en Coyacán y en Tlalpan tratando de juntar más firmas. Es muy difícil. Ya lo tratamos de hacer una vez, pero yo sé que la gente está muy molesta por lo que hicieron estos expresidentes de empobrecer de esta manera a nuestro México, querido. Y sé que le vamos a echar todas las ganas para lograr la meta de dos millones de firmas. Vamos a mandar las hojas. Yo necesito que sean originales. No pueden ser fotocopias. No puedo dárselas y que ustedes me digan que me las mandan por internet. No me las vale el Tribunal de Justicia. Tienen que ser originales la firma y que tenga tanto la clave de lector como el nombre de la persona. Porque el Tribunal de Justicia va a comparar contra los datos que tiene y con que haya una que esté mal, quita la hoja. Entonces necesitamos copiar los datos y hacer este trabajo. Por eso nosotros le estamos haciendo este llene de hojas. Lo único que tienen que traer es su INE o su IFE y firmarnos para que nosotros copiemos los datos y ustedes nada más firman. Es muy importante, compañeros. Este trabajo es muy importante porque es la única forma de que realmente acabemos con la impunidad. que se les quite a todos estos ratas, todo lo que se llevaron del pueblo de México, que se les juzgue por los crímenes que hubo, que se protegieron a ciertos delincuentes matando a los otros. O sea, todo esto teje maneje que hay es muy importante que no quede impune porque la impunidad queda la semilla. La gente no queda contenta cuando no hay justicia para su familia. Entonces, compañeros, los invito a que inviten a la gente a que firme. Lo único que tienen que traer es su IFE. Gracias, compañeros. Seguimos esperando a la gente. Sí, bueno, mientras tanto también vamos a platicarles un poquito de este libro que se llama Los Alacranes Comunistas, la Revolución Soviética Durangueña de José Guadalupe Rodríguez Favela. Casi siempre se piensa que la mayoría de los sucesos históricos se suscitan en el centro de la República, aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, aquí están los poderes, aquí está la presidencia. Sin embargo, la mayoría de las acciones se desarrollan en diferentes partes de la República. El zapatismo será en el estado de Morelos, el STLN será en el estado de Chiapas. La revolución, ¿cómo se llama? Constitucionalista, inicia en el estado de Coahuila. La División del Norte pertenece a Durango y Chihuahua. El movimiento cristero se da mucho en el Bajío y en Jalisco. Y el movimiento del comunista Felipe Carrillo Puerto es en Yucatán. En este caso, resulta que en Durango hubo un personaje muy importante que fue minimizado por lo que fue el poder político que durante más de 70 años gobernó en este país. Se trata de José Guadalupe Rodríguez Favela. En Durango, más o menos, había cierta tradición libertaria, sobre todo un anarquista en el siglo XIX, Salacosta, y una mujer... Déjenme les digo cómo se llamaba esta mujer. Bueno, es una mujer que incluso logró comprar... Era una mujer que escribía y que hacía sus libros y que ella, para tener una imprenta, tenía unas ovejas, vende sus ovejas y logra... ¿Cómo se llama? Tener... Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ella se unió a los poloresmagonistas y funcionó, funcionó muy bien. De hecho, incluso tenía un periódico que ella fundó. Y bueno, ya en los años 20, un señor que se llama José Guadalupe Rodríguez Favela había estudiado como docente y daba clases en los poblados cercanos a la ciudad de Durango, sobre todo en un lugar que se llamaba Moleros, que ahora se llama Vicente Guerrero. Y resulta que hasta ese momento, si ustedes analizan cómo se desarrolla la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana tiene un periodo armado muy violento y resulta que no cumple con las expectativas para las cuales se dio. Si así se muere mucha gente, toman Zacatecas, se muere mucha gente, hay rebeliones militares, se muere mucha gente, a la División del Norte, acaba con la División del Norte de Celaya, se muere mucha gente, pero los motivos... Y a Zapata lo matan, se muere mucha gente, pero los motivos no habían sido logrado su objetivo, sobre todo lo que es la Reforma Agraria. La Reforma Agraria, para ponerla en práctica, primero había que hacer, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho. Si ustedes se percatan esto que tenemos aquí, algunos lo verán medio desordenado, pero es una organización, somos parte de una organización. El hecho de estar juntando firmas es un gran avance ciudadano, es organización, somos los ciudadanos en acción. Y esto resulta que cuando José Guadalupe Rodríguez Favela da clases en los poblados, lo empiezan a entrevistar los pobladores que eran peones de hacienda, peones acasillados, pues casi esclavos. Entonces, ellos dicen, bueno, es que necesitamos que los latifundios se fraccionen y que se conviertan en ejidos. Y entonces, José Guadalupe Rodríguez Favela, como es un excelente maestro, sabe escribir bien, se pone a redactar peticiones de dotaciones de tierra. Y resulta que empieza a ganar dotaciones de tierra. ¿Qué le pasó a Andrés Manuel cuando logró que los adultos mayores tuvieran su pensión? Pues toda la gente se fue con él. ¿Por qué? Porque sí lograba las cosas. En el caso de José Guadalupe Rodríguez Favela, como sí lograba que se dotara de tierra a los nuevos ejidatarios de terrenos nacionales o de terrenos de latifundios. Entonces se fue haciendo muy famoso. Y se junta con las ligas de... Se empiezan a organizar en el país ligas de comunidades agrarias, sobre todo en Veracruz, con Úrsulo Galván, que es el principal líder. Y entonces, se integran también, y aquí hay fotos de ellos, de José Guadalupe Rodríguez Favela, junto con Úrsulo Galván, y las ligas, las ligas agrarias de todo el país, que se integran al Partido Comunista Mexicano. Son los primeros comunistas de Partido Comunista Mexicano que hay en el país. Y aquí en el hemiciclo se fotografiaban a cada rato. ¿Por qué? Porque tenían sus congresos del Partido Comunista. En el caso de José Guadalupe Rodríguez Favela, se integran en un partido durangueño, en un partido durangueño que es de corte comunista, tiene su periódico y toda la cosa. Y resulta que se hace muy amigo aquí, en la Ciudad de México, José Guadalupe Rodríguez Favela, se hace muy amigo de Diego Rivera. Diego Rivera, Úrsulo, ¿cómo se llama otro? Erón Proal también. Varios personajes deciden que van a ir a la Unión Soviética, ya existía la Unión Soviética en 1927, van a ir a la Unión Soviética a celebrar y a saludar el décimo aniversario de la Revolución Soviética. Ahorita dice uno, bueno, voy a Rusia, mañana regreso. Es posible ahora, ¿eh? Es posible, ¿por qué? Porque, pues bueno, se va uno en avión y en jet puede uno ir y regresar en dos días, pues, digo, porque ni modo de llegar a la Unión Soviética, digo, a Rusia, que ya no es la Unión Soviética, y regresarse al día siguiente, si quiere estar, pues ver el Kremlin y ver este, la Catedral de San Basilio, lo que ustedes quieran. En este caso, José Guadalupe Rodríguez Favela junto con Diego Rivera y otros personajes van a la Unión Soviética y ven cómo se ha desarrollado los, los, cómo se llama, los coljos, que son las comunidades agrícolas en la Unión Soviética. Y Lupe Rodríguez, el llamado también Profe Lupe, dice, es que esto es lo que se tiene que hacer en México. Y él está convencido de que la Unión Soviética también puede ser hecha en México. y resulta que cuando regresa, incluso tuvo una entrevista con Stalin, que ya se había muerto Lenin, y le intercambia su sombrero de, ¿cómo se llama? Tejano Durangueño por una gorra rusa a Stalin. Hay unas fotos de José Guadalupe Rodríguez Favela que está en la Unión Soviética y, bueno, él está convencidísimo de que México debe de ser comunista. Viene, regresa, regresa a sus pueblos en Durango, sigue con la idea de que México debe de ser comunista y hay una organización internacional que se llama el Comintern. Esto es la Internacional Comunista. La Internacional Comunista es una organización que se dedica a exportar, se dedicaba a exportar el comunismo con la idea de que el comunismo no debe ser exclusivo de un solo país, sino que se debería de integrar a muchos países. Entonces, esta cuestión era una discusión que había en la Unión Soviética desde la época de Lenin. Si debería nada más desarrollar el comunismo en la Unión Soviética, o exportarlo o manipular o actuar para que se exportara el comunismo a otros países. Resulta que, bueno, en 1900, a José Guadalupe Rodríguez Mavela apoya al gobierno en contra de la rebelión de la huertista y en contra de la rebelión escobarista y también en contra de la rebelión cristera. Esto, el gobierno les da armas a los agraristas para que apoyen en contra de estas rebeliones que están en contra del gobierno establecido y los dota de armas y extrañamente a los que mandan a combatir primero es a los agraristas que no son, no eran militares de carrera, eran militares, auxiliares, irregulares, agraristas. Hagan de cuenta que nos dicen a nosotros oigan, ¿saben qué? Vamos a pelear contra contra quien se levante y entonces a ustedes les damos armas y los del ejército están atrás de ustedes y ustedes van adelante. Así más o menos se manejaba el gobierno con los auxiliares irregulares agraristas en ese momento. Funcionan, funcionan bien y están armados y resulta que en abril de mil novecientos veintinueve el CONINTER, esta organización internacional convoca en el mundo a que los a que los partidos comunistas integren sus países a la Unión Soviética. Fíjense bien, esto es bien importante, que integren sus países a la Unión Soviética. ¿Qué implicaba esto? Que no importaba que la Unión Soviética hubiera sido integrada solamente por países de Europa Oriental. México podía haber sido integrado a la Unión Soviética aun cuando estuviera a veinte mil kilómetros de, bueno, a ocho mil kilómetros de distancia. Igual Argentina. Entonces, en el periódico El Machete aparece de esas fechas, de esas fechas aparece la convocatoria del CONINTER para que se integre México a la Unión Soviética. Bueno, varios países del mundo. ¿Y quién creen que le hace caso al CONINTER? José Guadalupe Rodríguez Favela. Y entonces resulta que él le habla a los diferentes miembros del Partido Comunista y a los sagradistas y todos dicen no, pues es que no están las condiciones dadas, no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo que le pasa a José Guadalupe Rodríguez Favela es que lo aprenden, no hay causa que seguirle, lo aprenden, ya hay un telegrama de Plutarco Elías Calles que ordena al general Medina Veitia que de hecho que lo asesine en la ciudad de Durango. Alguna vez vino aquí esta y ahí se acabó el cómo se llama el movimiento de hecho ya hay algunas fotografías que salieron hace poquito tiempo muy padres donde están los comunistas durangueños armados con sus banderas comunistas y toda la cosa y esa es realmente una revolución soviética no más que ahora sí que acabaron con el líder y se acabó la revolución soviética durangueña. Por aquí vino una vez la hija de Valentín Campa quien Valentín Campa escribió su libro Memorias de un comunista que él era y él tenía muy alta estima a José Guadalupe Rodríguez Favela porque sabía que él era el primero que realmente intentó integrar y hacer la revolución comunista en este país. Después del asesinato de José Guadalupe Rodríguez Favela el gobierno desmanteló todo el partido comunista la imprenta del machete fue desintegrada todo el partido fue a muchos de los militantes fueron asesinados otros encarcelados y el partido solamente vuelve a surgir hasta el periodo cardenista también se rompió como se llama las relaciones con la Unión Soviética y el que era el ministro plenipotenciario de México en la Unión Soviética Silva Gershoff escribió en un libro que el público que está en el Fondo de Cultura Económica escribió que su misión como diplomático era muy difícil en la Unión Soviética porque un día después del asesinato de José Guadalupe Rodríguez Favela que tuvo lugar el 14 de mayo en el cuartel de la ciudad de Durango un día después el periódico Pravda tiene su encabezado el camarada José Guadalupe Rodríguez Favela asesinado por el gobierno fascista de México lo que escribió lo que entrevistaron al presidente de ese momento Emilio Portes Gil en un periódico local El Universal y él decía que había logrado acabar con la amenaza judicomunista este y que era realmente su gran este aporte para la historia de la patria bueno José Guadalupe Rodríguez Favela luego lo ponen en la rotonda de los hombres ilustres años después los triistas los que lo habían matado pues claro mucho tiempo después y este y ahora resulta que por ahí un historiador famoso de nuestro país cuestiona y dice no, no él nunca intentó integrar a la Unión Soviética como a México bueno lo que pasa es que no ha investigado bien el asunto otro historiador Jesús Vargas este sí intenta más o menos rescatar con las con imágenes con fotos con fuentes más confiables todo este asunto por aquí traemos compañeros los invito a pasar a firmar para que se enjuicie a los expresidentes de México es justo aquí estamos juntando firmas para que se enjuicie desde Salinas Cedillo Cedillo Calderón y Peña Nieto tienen que presentarse ante la justicia el tribunal nos solicita dos millones de firmas de ciudadanos entonces estamos reuniendo las firmas aquí estamos en unas mesas los invito si traen su credencial del IFE es lo único que se les pide su credencial del IFE para que los expresidentes que hicieron tanto daño a México sean juzgados y paguen las consecuencias y regresen todo lo que se robaron porque realmente salieron multimillonarios desde Salinas hasta Peña Nieto pues tienen que revisarse sus cuentas y su trabajo lo único que tienen que traer para firmar es es este es su su tarjeta del IFE o del INE compañeros los invito a pasar a firmar es muy importante que se enjuicie que no haya tan ya más impunidad estamos juntando firmas vamos a estar hoy vamos a estar la próxima semana tenemos que completar dos millones en toda la república se está haciendo este trabajo y aquí yo me comprometí a reunir algunas entonces compañeros los invito no dejemos que Vicente Fox que Calderón que Peña Nieto que Salinas que Cedillo se vayan sin tener un castigo como se merecen que no salgan luego que ya tienen demasiada edad y que ya no se les puede juzgar es tiempo ahorita de que se les juzgue para eso es la puerta transformación para que no haya impunidad y no haya corrupción murió mucha gente por culpa de todos los tejes manejes que hacían a través a través de García Luna entonces es justo que también los expresidentes paguen todo el daño que le hicieron a nuestro México herido pasen a firmar compañeros lo único que necesitan para que los expresidentes sean juzgados es su IFE su credencial de elector aquí pasen a firmar tenemos que juntar cuatro cuatro millones digo dos millones de firmas se está haciendo en toda la república entonces los invito no dejemos que la impunidad gane al tanto daño que hicieron estos estos gobernantes que no quede impune lo de Ayotzinapa que no quede impune lo de lo del ABC y tantas cosas tantos desaparecidos tantos muertos y ahora nos enteramos que García Luna era parte de los narcos y que lo sabían los expresidentes tenemos que pedir que haya una investigación y para esto el tribunal de justicia pide sus firmas con su IFE es todo lo que tienen que dar su IFE y firmar gracias compañero los esperamos con su IFE y compañera Bueno, a ver, aquí, ¿quién sí lee? Levanten la mano los que realmente lean. Si yo les doy este libro, lo van a leer. ¿Quién lo va a leer? Uno. ¿Quién más? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Que realmente lo lean. Porque luego va a preguntar. A ver, Antonio, ¿va a pasar a los que me tienen la mano levantada? Ahí, Antonio. Son libros para leer, leanlo compañeros. Para que se enteren que la lucha por el pueblo ya se acabaron, ya no más tengo este. Para que sepan que la lucha que hubo no es de ahorita, es de hace muchos años, por tratar de igualar la que no hubiera tanta riqueza y tanta pobreza en nuestro México. Ha sido una lucha muy dura que se ha hecho desde hace muchos años, desde Porfirio Díaz, como cuenta nuestro presidente, hasta la fecha. Compañeros, los invito a pasar a firmar para que sean juzgados los expresidentes. No se vayan sin firmar, lo único que necesitan es su IFE para que sean juzgados por traición a la patria. La semana que entra traemos más poquitos. Marta, el escrito del partido. Aquí va de nuevo lo que es la solicitud para esta cuestión de las firmas. Ciudad de México, once de enero de dos mil veinte. Asunto, solicitud de investigación y juicio a expresidentes. Oficio cero uno diagonal dos mil veinte. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por medio de la presente, ciudadanos del pueblo de México, nos dirigimos a los tres poderes de la nación que ustedes dignamente representan para solicitar que se realicen investigaciones legales por corrupción de acuerdo al artículo ciento nueve en su fracción segunda en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Solicitamos que se realice una investigación y se finquen responsabilidades por los actos del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública que lastimaron y enlutaron al pueblo de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón y los nexos de todos los expresidentes con Genaro García Luna. Hay que aclarar que Genaro García Luna está parece ya negociando con los gringos que se va a declarar culpable y entonces va a, ¿cómo se llama?, a desembuchar todo el rollo que tiene de sus vínculos con los criminales, con los criminales presidentes y con el crimen organizado. ¿Tiene dos nacionales también? Sí, tiene dos nacionales. No, pues es que... Ya que consideramos que en las distintas gestiones de gobierno actuaron en contra de lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos incurriendo en hechos que lastimaron profundamente al pueblo de México sumergiéndolo en dolor, terror, muerte y extrema de la pobreza, confabulándose con poderes e intereses extranjeros en detrimento de la economía, bienes y servicios de la nación. Por lo que solicitamos que se revise la administración pública de cada uno de ellos y sean juzgados por traición a la patria, enriquecimiento inexplicable, genocidio y los deluitos que resulten. Bueno, con respecto a otra cosa, han de saber, bueno, todos ustedes saben, que Morena tiene en su interior problemas, digamos, graves de organización, toda vez que la presidenta del partido, la dirigente del partido, no ha desarrollado el cambio de personas en el poder del partido. Entonces, bueno, hay una... Berta Lujambio, que es una de las militantes más destacadas, que a su vez es la mamá de la secretaria del trabajo, envía este texto, que le vamos a dar lectura en este momento. Declaración de año nuevo dos mil veinte, presidencia del Consejo Nacional de Morena. El próximo Congreso Nacional de Morena, a celebrarse, fíjese bien qué día, el veintiséis de enero, en la Ciudad de México, será un momento definitorio en la vida de nuestro partido-movimiento. Porque las diferentes expresiones que las integran reclaman hoy en día reencauzar el camino y porque se trata de una oportunidad para que la militancia reflexione, discuta y decida cuestiones fundamentales para nuestra organización y el país en su conjunto. Existe una legítima exigencia de los militantes de Morena, de simpatizantes y sectores de la ciudadanía, para que Morena, en tanto partido y movimiento, esté a la altura de las transformaciones que se están llevando a cabo en nuestro país. Ello será posible si en cada entidad tenemos la capacidad de participar, tomar iniciativas, actuar con generosidad, elevando la mira. En fin, si en cada región asumimos el reto para superar esta etapa de crisis interna. El primer paso para concretar esta actitud proactiva será la celebración de los consejos estatales este mes. En ellos se discutirá si hay acuerdo para convocar junto al Consejo Nacional al Congreso Nacional Extraordinario del día 26. La propuesta es plantearnos un programa para hacer posible que la Reunión Nacional se celebre con éxito y se superen a través del diálogo y la fraternidad los temas de su agenda, generando a la vez una nueva actitud lo más ajena posible a los desencuentros y las luchas de poder. Ya saben que la mayoría de la gente que está en estas cosas todos quieren estar arriba y luego dicen, no, pues es que es la base. Pues sí, pero también uno tiene que ser la base, no todos tienen que estar arriba. Aparte que hay muchos chaqueteros, ya hay mucha gente que eran de otros partidos y luego los chapulines que andan para acá y para allá y ahora resulta que hasta Manuel Espino, el ultraconservador del Yunque, se andaba presentando ahí en Durango como nombrado por Andrés Manuel, ya lo mandaron a la Verna. Formalmente, nuestro Congreso deberá desahogar un orden del día que incluya como tema fundamental el nombramiento de una dirección provisional que tendrá a su vez la tarea de convocar a los procesos electorales ordinarios, tanto en el ámbito nacional como local, como recordamos, los órganos de gobierno de Morena habían concluido estatutariamente en 2018, pero por esta ocasión se prorrogó el mandato atendiendo al triunfo que logramos este año en los distintos ámbitos de la vida política, tanto en el poder ejecutivo como legislativo. Esta prórroga concluyó el día 20 de noviembre de 2019. Fíjense bien, en esto hay que tomar en consideración lo que decía Mújica de Uruguay, decía ganamos el poder pero perdimos el partido. Algo así nos puede pasar a nosotros. Estamos a tiempo de rescatar a nuestro partido que es el instrumento político, ahora sí que el intelectual orgánico. Fíjense, hay veces que se confunde este término de intelectual orgánico. Se dice, ah, pues es que, ¿cómo se llama? Un tipo por ahí. Ese es el intelectual orgánico. No, 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 intelectual orgánico es un partido político, la iglesia o algo, una instancia que reúne las ideas de un conjunto, una organización que reúne las ideas de un conjunto. En este caso, un intelectual orgánico como el PAN incluso estaría en contra del aborto, estaría en contra del divorcio, estaría a favor de la familia lineal, estaría en contra de la privada, de cómo se llama, de que las empresas no fueran privadas, estaría a favor, etc. Eso es las ideas orgánicas de cada uno. En nuestro caso, Morena es nuestro partido político y las ideas de Morena, que haya derechohabientes, que haya educación pública, que haya la, ¿cómo se llama? La salud pública, pues eso es parte del intelectual orgánico de nuestro partido. Bien, bien, bien. Recha establecida para la realización del Congreso Nacional Ordinario. La convocatoria a este Congreso fue lamentablemente impugnada por el Trife. Y este actuó trastocando nuestra normatividad estatutaria. Más de doscientos treinta asambleas distritales en las que se nombraron consejeros en veintitrés distritos en el país, fueron canceladas. Incluso a la compañera Marta le tocó que le reventaron con delincuentes la asamblea que le tocó estar en Torreón, Coahuila. Además, en la sentencia del tribunal se definieron tres aspectos importantes para nuestra vida interna. El primero, dejar sin efecto el proceso de asamblea.